Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Tumato de la MX? Muy buenas tardes, con el espacio de la entrevista y hoy nos honra con su presencia Elena Rosario Torres Villanueva, es fundadora de la Organización Internacional Geralito de Arena aquí en Chiapas. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias querido Alex, te adoro con todo el corazón y es un gusto compartir contigo. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias Elena que nos conocemos también de hace tiempito y el trabajo que has hecho la verdad en pro de la niñez, porque en general existe un caso de abuso, tú has hecho un trabajo muy importante en la defensa también de los menores de edad. Referente a eso, pues vamos a preguntarte un poco de tu trayectoria en la Fundación de Granito de Arena y en tu historia personal también, que es muy interesante. Claro que sí Rubí, pues la verdad yo te he visto hace muchísimos años, no me he tenido el gusto de compartir una charla tan bonita, de hablar como de lo que se ve y lo que no se ve de Granito de Arena y pues aquí estamos, con todo el gusto. A ver, empiecenos contando entonces, ¿cómo va ahorita Granito de Arena? ¿Cuál ha sido su trayectoria de grandes rasgos? Hasta ahorita, ¿qué tanto está recepcionando niños para ayudarlos? Claro que sí, Granito de Arena, para quienes no conozcan, es una organización especializada en dar tratamiento a niñas, niños y adolescentes que han experimentado violencia sexual. En Tuxla Gutiérrez atendemos a 70 niñas y niños cada semana y también tenemos un centro de atención en Tapachula, Chiapas. Y también tenemos otro servicio más que brinda terapia psicoterapéutica a personas adultas sobrevivientes de violencia sexual en línea. Gracias a las plataformas, a YouTube, TikTok, la Fundación se ha hecho bastante viral, no solo en México, sino en Estados Unidos, en otros países de hisponohablantes y esto nos ha permitido sensibilizar, pero también captar personas que, a raíz de que yo cuento mi historia, que es lo que platicaba Rubí, se han atrevido a romper el silencio también, pero también a decir, aparte de ayudar, que sí me gustaría o tal vez puedo o no puedo, yo necesito ayuda porque yo también viví abuso. Nos han hablado personas en situaciones tremendas críticas, personas que están con el teléfono a punto de suicidarse, pero que ven los videos y demás, lo tenían guardado y nos marcan. Personas que nos han dicho, creo que puedo abusar de un niño, creo que puedo abusar de mis hijos, a mí me abusaron también y de verdad necesito ayuda. Otras personas que nos han dicho, he tenido relaciones de pareja tremendas, violentas, complicadas, estoy a punto de divorciarme y necesito ayuda. Mucha gente nos ha hablado, hombres, mujeres, fíjate que de personas adultas más hombres y me da mucho gusto que rompan ese silencio también y ese tabú. La fundación es confidencial, entonces tenemos dos centros de atención especializados del abuso, somos una institución coadyuvante, damos terapia psicológica, damos consultas con especialistas, ginecología, pediatría, odontopediatría, porque también hay niños que tienen, o niñas, con BPH o con otras enfermedades de transmisión sexuales, le damos el tratamiento, estudios médicos para detectar infecciones de las vías urinarias u otras que puedan tener las niñas y los niños, y la psicoterapia es gratuita durante los años que sean necesarios. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque consideramos que no queremos que la falta de recursos económicos limite a que una niña o un niño trabaje esto en este momento de la infancia. No está mal trabajar en la vida adulta, pero si contamos con redes de apoyo o instituciones o personas que favorecen que lleguen a la fundación, estamos con las puertas abiertas. Tenemos a niñas y niños de casas, hogares de gobierno, de otras fiscalías, ahorita nos van a mandar niñas de otras fiscalías de otros estados de la república, de la fiscalía de trata, de la fiscalía de la mujer, atendemos violencia sexual principalmente con consecuencias físicas, principalmente niñas y niños de edad preescolar, y también atendemos pornografía infantil y trata. Elena, bueno, y tu historia personal, veíamos estos videos que también se hicieron virales y ayuda también a promover el cuidado que debemos de tener con nuestras infancias. ¿Cómo te ha permitido a ti también sanar este aspecto del abuso? Pues fíjate que ha sido bastante bueno. Yo estuve en momentos de mi vida de muchos viajes, de muchas actividades, estuve trabajando también con población migrante, entonces en estas situaciones que viví y muchas más, pues pasé por mucho estrés. Y el hecho de que me invitaran estos amigos youtubers y personas muy reconocidas en TikTok y en YouTube a contar mi historia, a contar qué hay detrás de Elena de Granito de Arena, pues ha sido muy bueno porque tiene dos partes. O sea, al principio pensé mucho en mi familia, porque si bien es algo que yo, por supuesto, ya lo sabía mi familia, o sea, mi familia ya lo sabía, no era algo que la gente lo supiera. El contar tu vida tiene consecuencias porque, o sea, por ejemplo, yo voy en la calle, porque yo sí hablo de mis experiencias de abuso, las que viví desde los cinco años hasta los quince, pero nunca digo quién, creo que no es correcto. Yo cuento mi historia, no cuento la historia de nadie más. Y entonces, pues me ha pasado que estoy en la calle, llegan personas que me conocen, oye, ¿no habrás sido tal persona? ¿O habrás sido tu primo, tu primo, tu tío? O sea, y yo digo, ¿a qué quieres saber? O sea, eso me ha pasado. Otras personas de repente voy caminando y me dicen, oye Elena, como cuando buscaste a tu papá, gracias a los medios de comunicación, ¿te acuerdas? O sea, ya mi historia la saben, entonces, me hace sentir, no me hace sentir mal, pero sí en el tema de mi familia, llegó un momento que lo platicé con Adrián Salama, el psicólogo de TikTok, y le decía, oye, es que hablé de mi historia familiar, hablé mucho de mi dinámica familiar, pero creo que ha sido bueno porque sirve para edificar. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de Granito Arena, aparte de todo lo que ha logrado? Uno de los mayores sueños que yo tenía, y que tengo la dicha de haberlo cumplido, tiene dos años que yo no estoy en la fundación, de manera operativa, yo no trabajo en la fundación, y yo decía, tengo más de, yo creo que unos 12 años trabajando en estructurar la fundación. La fundación no es de ideas, es una institución de protocolos, lo que la ha llevado a ser la única organización chapaneca socia de UNICEF, porque tenemos metodologías y procesos muy correctos. También somos solo dos organizaciones chapanecas acreditadas en institucionalidad y transparencia por el Centro Mexicano de la Filantropía, es el Fondo del Triunfo y Granito Arena. Entonces tenemos una institución que tiene buenas prácticas. Ahora la fundación ya puede vivir sin mí. ¿Qué viene para Granito Arena? Yo paso a ser ya la portavoz de mi historia de vida y de lo que yo he hecho de manera personal. Le hice un cuento y unos personajes que es Arenito, Julieta y Andrés, y a través de las plataformas me di cuenta que es muy egoísta tener algo que sirve y que no se comparta. Ahora mi intención es donar un software especializado para declaración de niñas y niños, declaración judicial, en donde las niñas y los niños pueden interactuar en tiempo real con Arenito a las fiscalías que lo requieran. Ahorita hay varias que están en espera, que es la Fiscalía de Hidalgo, la Satoría de Hidalgo, Jalisco, el gobierno también de Colombia, el gobierno de Costa Rica, que me han invitado a compartir estos materiales. Yo me esperé un poco, porque lo quería iniciar aquí en Chiapas. Sin embargo, en estos momentos creo que hay otros temas en las agendas y vamos a proceder inmediatamente a ver esa Quintana Roo. Y la idea es compartir estos materiales. Tenemos también cuentos y un modelo de prevención del abuso sexual infantil. ¿Por qué donárselo al gobierno? Porque a diferencia de sociedad civil, creo yo que las fundaciones hacemos lo mejor que podemos con recursos limitados, pero el gobierno tiene instancias que hacen prevención. ¿Por qué no darles a ellos el personaje, la metodología, los talleres? Para que entonces seguridad pública, sistema DIF, las áreas de prevención, las escuelas de educación pública, el INPI lo puede traducir el Sotil, el Seltal, el MAMCHOL, y que esto llegue a otros espacios. Entonces mi idea es compartir y ahora mi visión y la de la fundación es entregar esto para transformar el mundo. Tuvimos una reunión muy bonita con el vicecónsul de Brasil, que también, ahorita ya se le está enviando todo el material porque lo van a traducir en portugués. Entonces estamos en ese tenor nosotros como organización, buscando expandirnos y yo creo que si no empleamos la tecnología quedamos obsoletos. Entonces las plataformas digitales, ahorita tenemos unos buenos softwares, la idea es que la tecnología nos ayude a tener mejores procesos. Y Elena, en el ámbito personal hay una inclinación, aspiraciones también políticas que sin duda también van a enfocar en el beneficio de los menores de edad, ¿no? Sí, Rubí, pues mira, la verdad es que he tenido la dicha de incursionar en diversos ámbitos, he estado en el sector no lucrativo que para mí en términos financieros es un desafío financiar algo que no es autosustentable, o sea, que el servicio brindado no regresa. También de estar en el sector privado, lucrativo, en el sector empresarial, tenemos un proyecto muy padre, bueno, empresa de catering, Cialito Lindo, tenemos Guida Piñata, tenemos la consultoría, donde hacemos otro tipo de proyectos, y ahora viene el tercer ámbito de mi vida en el que sí tengo experiencia porque yo soy una persona, pues la política no solo es partidista, yo soy una persona muy política, bastante política, tengo un amigo que es politólogo y me dice, te veo, y no, 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 estás arrasando a todo el mundo y de verdad que sí, sí es algo tal vez natural de mi forma de ser, pero ahora, en buscar, hablar de un tema importante y de otros temas también, siendo una persona que yo creo que bastante conveniente, con el mano rifias, jamás he sido funcionaria pública, jamás he recibido un peso gubernamental, jamás he robado un peso, entonces, creo que eso es bastante bueno, soy una persona que ha cuidado mucho su trayectoria, me conduzco de una manera muy profesional, y mi idea es abonar, ¿por qué? ¿por qué? porque creo, no solo que es bueno, creo que tenemos que hacerlo, creo que necesitamos personas así, que nos representen, y yo creo representar a muchas personas que todavía tienen ese creer en un mundo mejor, creer en un mundo en donde, en donde las personas te puedan ver a los ojos, donde tengamos paz, armonía, donde no haya cosas ocultas, problemáticas, yo creo que la vida tiene muchas dificultades, Rubio, siempre, la pobreza duele, el hambre duele, la violencia duele, la desigualdad, la corrupción, todo duele, nos duele, pero yo creo que es momento de que digamos, bueno, es muy cómodo para mí decir, no, pues estoy en la filantropía, estoy en los negocios, y ya, no me involucro, claro que me involucro, y en medida de mis posibilidades, y en medida de que, pues la aceptación de las personas, aquí estaremos incursionando, promoviendo la democracia. ¿Qué espera de los tiempos nada más, verdad? Fíjate que no tanto, te voy a decir algo, si en la espera de los tiempos, pero la hace algo por mi ciudad, o por mi distrito, es atemporal, no tengo que ser diputada para hacer cosas por la gente, ahorita bendito Dios, el poder caminar, y que estuve la oportunidad de caminar, y que las personas me dijeron, es que tú eres diferente, o sea, tú no eres política, y yo puedo hablar, o sea, soy buena en oratoria, dar conferencias, y decir, vengo aquí ante ustedes, no, 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 o sea, no se trata de eso. Claro. Yo creo que lo bonito es, este, pues, hablar de un humano, la naturalidad. Claro. Fíjate, tío, que yo conocí a don Ricardo Sena Espiego, que es uno de los hombres más ricos del país, y he tenido el gusto de poder convivir con él más de tres veces, después de que me dio un reconocimiento, y él anda caminando en su negocio, normal, los saludan, los que limpian, las personas que son, este, conductoras, conductores, y cuando regresé a Chiapas, esto fue en el año 2020, la primera vez que lo conocí, llegando, me acuerdo que había un regidor en el aeropuerto, y llegaban todas las personas a tomarse fotos, y miraban nerviosos, porque estaba el regidor, y yo dije, no, estamos mal, y eso es a lo que yo le apuesto, entonces, la respuesta a tu pregunta, Rubí, no, no necesitamos un nombramiento para hacer cosas importantes por mi ciudad, yo tengo un tío muy querido, que conoce también mi tío Alex, que es una persona criador de toda mi vida, que es a mí, que ya me ha dicho muchas veces, hija, vente a Estados Unidos, aquí está la ONU, vamos a ver esas entrevistas, y tenemos unas entrevistas pendientes, y dije, un momento, si me quiero ir, ya dejé algo que vive sin mí, que es la fundación pero también puede ser algo más, yo creo que lo más importante, sea diputada o no, es gestionar cosas para la gente, y hay muchas instituciones internacionales, muchas personas que pueden sumarse para apoyar a que Tuxla sea un mejor Tuxla. Pero, para clarificar, si aspiras a registrarte, registrarte en un proceso, no pueden hablar de muchas cosas, pero sí te registrar, ¿en qué instituto? En el Instituto 1, que es el lado, principalmente del lado oriente de la ciudad, sí me registré, y pues estoy contenta, o sea, esperando, creo que es muy bonito, la verdad es que en algún momento lo intenté, pero no estaban esas aperturas a que cualquier persona llegara y dijera, oye, aspiro, y luego viene otro tema interesante, la verdad es que tengo una persona, bueno, hay una persona que yo admiro muchísimo, que tuve el gusto de conocer, no voy a decir su nombre, en el Senado de la República, bueno, lo conozco desde mucho antes, de gobiernos anteriores, mucho antes, una persona de Comitán, nos vimos en el Senado el año pasado, platicamos, y tengo la dicha y privilegio de compartir con un ser humano que nunca olvidaré cuando me dijo, Elena, yo no tolero el abuso sexual a niños, y yo creo que necesitamos gente valiente, gente con carácter, y es un líder con carácter, es un líder valiente, yo estoy en este proceso, pero indiferentemente a fechas, a nombramientos, a cargos, yo sigo trabajando, seguimos trabajando, ¿por qué? porque pues, tu flash ya pasa es atemporal, atemporal, y podemos crear algo que no sea efímero, o sea, que no acabe así, que no dure tres años, realmente ser una persona que la gente pueda decir, y si tengo hijos, o tal vez, no sé, hijas, sobrinos, digan, ay, mi tía Lenita, mira, ella ayudó para que este mercado estuviera más bonito, desde este lado de la ciudad, nadie venía, porque el otro lado era de más comercio, pero miren, ahora vienen, porque está esta cosa atractiva, y no requiero un cargo, no requiero un cargo, requiero corazón, nada más. Perfecto. Muy bien, pues, algo que quieras agregar para terminar la entrevista, algún mensaje, final. Pues yo agradecerles muchísimo, y quiero dar un mensaje a las personas que nos ven, especialmente a las juventudes, a que persigan sus sueños, en la vida vamos a tener muchos obstáculos, a veces vas a decir, no tengo el dinero, no tengo, yo les puedo decir, o te puedo decir a ti, que yo soy una persona que viene de abajo, yo no soy una familia millonaria, yo no soy una familia de apellidos reconocidos, y demás, yo soy una persona que ha ido trabajando poco a poco, y si yo lo logré, tú también puedes, en el ámbito que tú quieras, puedes ser la mejor persona, y puedes cumplir tus sueños, si tienes temores, o problemas emocionales, pueden llamar a Granito de Arena, y pedir ayuda psicológica, es muy importante, el tema de prevención del suicidio, si crees que no puedes, levanta la voz, pide ayuda, y sin duda vas a cumplir tus sueños. ¿Las redes sociales de Granito de Arena? Sí, Granito de Arena en Instagram, está como F Granito de Arena, en Facebook, como Fundación Internacional Granito de Arena, y mis redes sociales, tengo una fanpage, que es Elena Torres Villanueva, y también una cuenta en Instagram, estoy como Elena Fundación. Muy bien, gracias. Gracias a usted. A la audiencia también, gracias, buenas tardes. Gracias.